¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro capítulo de Poderoso 20K aquí en Palizalán TV El día de hoy como siempre estamos José, mi persona Gerson y el poderoso Wilson que nos acompañará y nos encamando unas tonteras mientras se desenlaza esta gran carrera En el episodio anterior casi llegamos a los 700 esperamos llegar a los 800 si se puede ahorita, ¿quién diría que no? Veremos qué tal, yo estoy frío, mango como siempre pues bueno, bienvenidos y arranco con una explosión de emo a todos ¿Qué tal amigos? Aquí justamente nos está acompañando uno de los suscriptores, Iván un saludo para Iván lo pueden ver con el mismo traje de Palizalán el amarillo y una moto, ¿no? Ay, ¿por qué este mundo me cae mal? ¿Por qué me cae mal? Y yo, en el aire, qué porquería como nunca me está beneficiando esta cancha Uff, si me bajan, soy infeliz a ver así me suena, no sé qué tal y me suena, no sé qué tal son perdi pero suena capaz ah, me explico el de esa ¿no? ¿sabes? ¿qué es eso? ¿vendigue? ¿vendigue? ¿vendoco? 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 Otra vez estás, o sea, pues si me pego, me pego, es por culpada Y es el milagro que estás por acá en los primeros lugares No sabes, Dios mío No, a ver como... Uf, hay que estar todavía Quieres ver qué tal los días sin tanto... Tanto smoke de los carros que me han pasado Sí, 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 sí Pero son las otras No, se la llevaron a esa man que me pegó ese... Ese maldito caparazón verde, el karma existe, a ver Eso fue la que se me lo pareció de la nada, segundo, loco Yo estaba segundo incluso, entonces en la tercera vez No te digo que hay manes que están jugando con lag ahorita No veo mi paloma No veo mi pistola, no veo mi pistola, no veo mi pistola Son tres lechazos de negro, loco Oye, ¿cuánto mueves son las? Bien, Gerson, como nunca está defendiéndome la retaguardia Ah, pues yo nunca sigo yo a este juego Te puedes proteger de una roja No más Gerson, yo te elijo, usa Spud Spud Me cayó su Bien y felices, coronamos en primer lugar, empezamos excelente este episodio Qué bien Había olvidado también, nos acompaña el día de hoy Wilson Que está que ve las desgracias que nos pasan en Mario Kart Y van con uno tercero, ¿eh? El pollo de paliza al año Claro Poro, plata y broncos Qué bien, brother, bien Qué buen arranque, buen arranque Aunque estuvo de la bolsa, en el comienzo fui onceavo directamente Llegué a segundo y no me movía Y además se metió en un portal, por eso digo allá No, bien jugada, loco, bien jugada Sigan así, tienen que mantener el ritmo ¿Circuito Mario o real? No, circuito Mario La que tú quieras ¿Circuito Mario, entonces? Si no, estoy confiado, dice que ya no lo estoy Es que ahorita le estoy dejando elegir a él porque en el episodio anterior la mayoría las elegí yo Entonces para que vea que soy, este, un dios piadoso Soy generoso contigo, Gerson, para que le hagas una pista Disculpe usted su alteza No sabía que Dice, elige la pista, la callo Como que, esto es bien Jaime, te dejaría hacerlo a ti Tras que le reprotejo el trasero durante dos vueltas ahí en segundo lugar Y vamos a llamar a Alfred, loco Iván nos dice, carrerón, los tres quedamos arriba Belleza, brodera, así debe ser siempre Siempre No sé que es que pasa, que Gerson me pega su mala suerte y me hace caer atrás Tú, que eres una desacuelo, que quiero avanzar y no me dejas Vamos, Juan, que pierdo, me bajan o el man pierde por culpa de él o mía Sí No, loco, en buenas posiciones Hay que mantenerse Ese, boledita Ábrete hijo, joderse, ábrete Ya viene un infeliz a joder Végaselo, no, 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 no Sí, joder, culpa, joder ¿Cómo carajo corre tan rápido ese mando? Oye, me, me, me botan de la cancha y solo me hago una, una, que asco Sí, sí, estaba lagueado Sí, sí, estaba lagueado Sí, sí, estaba lagueado ¡Qué beso, maldito! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Pero de todo el sueldo del mes, loco! Me dejaron a pata Ya, no tuvieron piedad ni porque ya se cerrado ya Ni para los tabacos, para los que me dejaron a pata ¡Ja, ja, ja! ¡Abrete, cometa! ¡Abrete, cometa! ¡Abrete, cometa! ¡Abrete, cometa! Y en vez de armando, bueno, me ven tres hombres Sí, sí, lo entro, amor Entonces, ahí salió una bomba, una baja No un hombre Ahora, vamos al poker No logro subir, brothers Yo tampoco Apliqué mucho maricayux ahorita con hongos y atamos y aún así muy de esta, oye Y apliqué mucho maricayux ¡Felísimo! Esa roja, ahora Si murieron las rojas, no deberían de existir, loco ¡Ja, ja, ja! Pero a ver, es pura habilidad, una vez Yo otra vez, o sea, aquí, se lleva mi puta caja, ¿viste? ¿Por qué piensa? Otra vez están juntos, se pareció, se pareció Si llevo mi caja, le desgraciaba, por eso no cogí caja Y me pegaron a mí la roja, pero no le pegaron, ¿qué? Nada, infeliz Lo pasé hace más en Ameta y sí contabilizó ¡Qué asco! Me quitó mi maldita caja, loco Yo esperé a cuarto, no es Ya, 710, brother ¡Oye, joder, joder! Otra vez lo dejo hacer, lo dejo hacer, me coge mi caja Es como que, mierda, no cogí caja Preocúpate cuando lo veas a Gerson Yo se me preocupo a un millón de eso, me pega la mala suerte La trae como imágenes, esas malillas ahí, bebé Lo que veas es que ser negro a veces es hardcore Ser el lado oscuro de la fuerza no es fácil Créeme que sí, tú no quieres, pero ser el lado oscuro es pitiado Pues bien, no quiero que saquen la sub, prefiero que saquen la mina o la alternativa ¡Ay, por una! No me gusta esa sub, de verdad que no me gusta Son pocas las canchas que me gustan aquí, no sé por qué No hay muchas mariconadas ¿En qué lugar quedó Iván? ¿No lo viste? Quedó a un... yo quedé tercero o él quedó cuarto Es igual que pasaste el último segundo Ahí está, no te digo que también está con la misma ropa de paliza lana El traje amarillo de Wario Ah, el margen de la moto ¡Ah, sí que Iván fue quien me pegó! ¡Ah! Yo decía ese maldito que es Ahora se va a concentrar en hacer que me bajan y me pegó Se va a hacer mal pero va a quedar en un pésimo lugar Pero él dice Wario El típico hasta Zapola cuando sube al Don Chao Pero igual te jode de estar en tu primer, así como comparación medio No hay caja otra vez, o sea, se trajo mi maquita acá, oh, ya, ato Esos manes van más rápido que Zoya, loco Yo no sé que le ha metido de gasolina y van a esa moto Esa moto está con la gasolina de avión Va bien arriba ¡Muy! 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 Esto será el alcohol, Wilson, porque ves Una verde entre tres verdes Deja que yo tengo al drac Pero bueno, fue lag porque veo que sigue bubrando igual que más ¡Muy! ¡Muy! No, maldita sea, maldita sea, sacarle el tiraño para no hacer su función. Muere, muere, muere. Ya vamos con la misma arena. Chas, solo me dan estos malditos aparazones verdes. Ah, ya esperaba un rato más. Castigo de Dios. Cualquiera pregunta, Dios, o si puedo pegar el rayo. Si te lo hagas, estás en el lighting, no tienes más de cerca. Tenía mi, te loco. Y las maripolas, a ver, tienen roja y tienen estrella. Cógete que la voy a usar, déjate de verdad. Déjate, déjate de la bolsa, tú vas a ser un mismo como que eres. Vamos a ir a José. O sea, que maricón ir adelante, ya, lo uso. Muere. No, no, Freezer. Igual, yo te lo prepararé. No sé qué carajo te pasó ya, pero... Igual no voy a alcanzar a ese man si no le tiran un chazo azul. Eso es lo triste, cuando tú vas primero, nadie usa azul. Tú vas primero y... Ay, me fue el coño, me fue el coño, me fue el coño. Es igual. No, no, no. Se la cogué muy tarde. Me pasó Iván, qué desgracia. Por intentar jalármelo a su manga. Ya, cuatro de séptimo. No, no está más el tercero, creo que. Desler, gale 20 puntos ahí a Iván. ¿Cuánto me dieron a mí? Tres, cuatro. Siete, creo. Qué desgracia. Llevamos ya los diez primeros minutos de este episodio. Vamos viendo, ¿con cuántos puntos vamos a hacer? Hemos subido dieciocho, me parece, al momento. Interesante. Mira, ahí llegó más gente. Creo que sigue en la sala. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce. Sí. Estamos los doce. Ay, Dios mío. ¿Se fue Iván? No, todavía están los ahí. Es el que está de gorro blanco. Ah. El que gana navideño. Puede ser pasamontañas. ¿Quién debería con eso? Seguro debería ser ladrones. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver qué cancha sale. Iván. Bien. ¿Qué tal el dragón? ¿Qué tal el dragón? Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Ves puros españoles, loco. Amigos, JBLNK, se unen desde España. Ese degolador está que gana las carreras, loco. No sé qué... ¿Por qué no lo logro alcanzar? No sé, pero no me gusta eso del drag, loco. En verdad... Tratar de calcular algo para pegarle, y que no te pegue nada, y que siga corriendo y te pegue a ti, quita las ganas de jugar. Iván salió con un poderoso... Les pelotó el motor. Mucha gasolina le hizo mal a ese motor. ¿Cuánto vas a mi motor? Me pegan la roja. ¡Qué mierda! Ya está acostumbrado a esos males, ese bar. Él es acostumbrado, el loco. Está en buenas condiciones. Vamos, vamos. ¿Ves? Como nunca va segundo el esbirro este. Está siendo sombra. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Sombrero y sombra, verdad! Límpico chiste de vid. Sí. Y ahí ya como que me adelanté un chance. ¿Qué? No, pero yo no... ¿Por qué? ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡Muere! 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 No estoy seguro si esa verde era mía, loco. Yo lancé una para atrás, pero... Pero estaba lejísima, pues. Tenía una ventaja abismal. Es probable. Es probable. ¡Muere! 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 Pues eso te digo que la lancé sin calculársela. Y como imán, esta mamá la llamó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La trajo! Escríbete al segundo y viene aquí al tercero, por… ¡Oh, si! ¡Justo en la curva, no ve mis piezas! ¡Sigo! 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 Ok, ahí, ahí, ahí... ¡Ahí está! ¡Muere! presiento que dejo caer un conchazo un castigo de dios no, no traes eso para ti que bestia lo peor loco es que como yo soy bueno, no ha caído castigo de dios pero ha caído rayos y eso es porque estoy lejos para que me alcance mira, casi me alcanza Iván otra vez séptimo hace tiempo que no ha sido una carrera así con harta ventaja todos dos por José de siete en adelante, es que José es un atasapuelo de mierda yo que te hice loco que por ti iba a él, sigo a segundo yo loco lo lancé y tú estabas como en una curva atrás un desalto, pero justo yo saco de esa curva y la caparazón rebota salgo de la curva y lo lancé ahí porque sabía que había más lugar para que se vaya de la cancha y tú lo llamaste como igual en vez de rebotar hacia la derecha que está el abismo rebotó de derecha a izquierda que está en la curva y justo de derecha a izquierda que yo agarré me coge en diagonal que mierda iba a ser loco pero eso ya no fue culpa mía así ni te lo calcule ni nada a ver, lee de tu cancha ¿cómo que quieres? la de niño rata no fue culpa mía, loco Iván, un rato ahí fue por tu culpa que me cayó Iván y yo que sí, que no, que sí que hay el rayo dos rayos en una carrera sí, loco, que asco JBLNK España La Rioja La Rioja Bien, ya vamos 736 ya subimos ya 36 puntos en este episodio ya vamos casi a la mitad ¿será que llegamos al 800? Con fe que he sido A ver, sube para que me hagas sombra Dale No, infelices justo cayó ahí ese boomerang y fue el esbirro de Gerson para que veas ustedes si no se sean huevadas no son felices a ver que tienes que ser en tu defensa pues Gerson no me vi si voy adelante tuyo ¿cómo no me vas a ver? exacto, pero había un montón dije bacán me dio un gajote me sumo un gajote ya vamos a ver qué me doy justo entonces de ti fui el único que me soné el hundo eres una desgracia ¿qué? ¿viste esa porquería? rebotó en el osito ¿y para más de qué? para alcanzarlo y pasar y empujarme y hacerme caer porque dije que era se dice que estoy en el true story saludo a Woody a Woody a Woody muere y feliz pero ya lo instale y mi pueblo y lo tapillaba me he hecho castigo de Dios no puede ser ese castigo de Dios me va a dejar porque voy a un yao y me meto atrás uy de la que me salve esa bomba joder no, como voy a un yao y no subo eso se llama karma joder voy a tocar karma se joder que porquería ¿por qué me pegas así? sí que mierda que mierda dużhi boshi significance jan jajaja jajaja jaja lesbirro a el bebé jajaja jajaja bien quien este Uy, es infeliz, casi me la suena A ver, yo también puedo hacerte lo mismo Toma, ahora Atangana No, justo Si me metí para la derecha Bien El espíritu de este cruzor Primero como nunca Todo fue porque tiraron esa concha azul Alguien de atrás Iván lo había tirado Mira, sus 22 abajo de Iván Hoy 7'44 De suerte Full suerte fue este man Y se quejó toda la pista Hasta ahí va a dejar el control No sé si te diste cuenta No sé qué pasa que no subo Le estaba haciendo el poder negro No me esquivaba todo No me choqué Cogí bien los derrapes Cogí bien los atajos Y seguí ansiado No te vas a caer Te esbirro Me baja con Boomerang Y ni siquiera frena Para yo caer arriba de él Es que Estabas tercero Vieras que va a ser bueno Todo fue por culpa De ese castigo de Dios Sí De hecho cuando te lo pegaron Fue como que Si no corro yo Cogí el bote Así que corrí yo Muy bien Pista real Aquí si puedes explicar Como de Kayuxo Fijo joven Antes me salían Más cosas heavy Aquí Ahora ya he perdido el toque 7'44 Oye ahorita yo soy el que tiene más puntaje Así que quiere decir Que soy el que más pierdo Si pierdo Soy el que más pierdo puntos Yo no sé dónde se fueron Esos manes De 17.000 Que estaban Aquí abajo Razer tenía que ir a Pumple North Es como que Razer Ya toca Ya voy Ya me terminé esta carrera No se me doy cuenta Que no estoy cogiendo bien la salida Qué paración No José no me peguen por favor No se te dice Yo no soy ese man loco Yo voy atrás tuyo ¿Qué? Date cuenta que yo no No tiene el logotipo en el gorro No No Eso Eso fue tu Si Me podía haberte sonado a ti Si te vi Pero no lo hiciste Y eso que tú me pegaste con tu boomeran de 7 Ya supe No Si Si Lo pegaste con tu boomeran de 7 Yo tengo una roja y te pegaba ahorita Es que si yo te pegaba No hubieras estado atrás mío Ya superlo Ya tengo huevadas Pero no me vas huevadas Ay Dios Ahora me pinchalo Se me hace salió de la pista Es el lag maldito Es el lag maldito Mira si ese man es un fantasma Y con esas huevadas Llegan a esos puestos Lo de Es el lag que sonrió Más está laggeadísimo Subiste esa apertación Si Ahí te va a salir aca al frente Mira si Se viste a esa vuelta Dame ese mal Loco Mira Mira Aca del frente Ahí vuelve a salir aca Al frente Mira Aca del frente Mira Aca del frente 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 Que porquería, ¿cómo vas a esquivar un mochalo más simple? Todo me pegó, todo, todo me pegó a mí. Por lo menos ya lo dejé atrás a ese laguero. Oye, ¿cómo vas a hacer así dos puercos? Todo me... Salve un mochalo loco delante mío, loco. Ya seas infeliz, me quedé onceado en un solo ratito y todo me perseguen. Bien, coronado en primer lugar, como debe ser. Buen lugar que he conseguido en este episodio. Mira esa asquerosidad, ese Gerson. Un puto yendo, tercero, tercero, cadera. Un marido que me sale delante con ocho loco y me va a onceado a la mierda. Increíble, Gerson se cabrió a un episodio de Camino a 20 y cancha. Quedó doce, mira. Nunca ha pasado eso, loco. Es que iba, iba... Me fui tanto ñe que dije bacán. Quedó tercero. Quedó tercero. Cuando el lag sale un man con los ocho loco delante mío y me pegó todito. Me pegó las velas. Me pegó la bomba. Me pegó la roja. Me pegó la verde. Y me pegó el lechazo. Y me pegó el piso que se patea. Y me pegó un lechazo. No te va a cabrear. Déjate de bailar. Bueno, yo puedo decir que en este episodio me fue bien. Yo puedo decir que ha sido divertido. Te haces primero en una lo que te tocaba quedar doceado. Igual, loco. Muy asqueroso. ¿Cómo se compensa esa gana? Brujo es esa cancha asquerosa. Tengo el poder negro de mi lado. Porque vas doceado y quieres que solo el listen te ayude ahí. Ahora no salga esa veidad. Bien. Jódete, Jason. Eso salía en tu cara. Literalmente en tu cara. Bien. Seguimos con el más con mayor puntada aquí. Vamos, José. Con Facebook voy a estar llegando a los ochenta. En este episodio. Siete ochenta. Llegar a los diecinueve mil que quiere que llegue pre-cartoon lo veo difícil. Pero no es imposible, hijo José. No es imposible. Más que todo porque este mes estamos con los tiempos en contra. Sí. Fue la fecha. 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 No, maldito. Estoy ahí, viste. Comenzaste. Yo vi un gajo de gente y... Estaba atrás tuyo y fue justamente yo. Yo vi uno de... Traje de Donkey Kong. A ti no te vi. Estaba atrás tuyo. Sí. ¿Cómo estás? A ese man de Donkey Kong que vas ahí subiendo, a ese man lo vi. Sí, ese no... Mira, está delante mío. Está delante mío también. Qué porquería. Qué porquería. Qué porquería. Yo no te hice nada, loco. Yo no. Si yo no tengo item, loco. No cogí nada. Igual, porquería. Estoy insulisos como se hacen shit ahí. Çok fuegoURLO. Iván va primero, loco Se van con esas caparazones rojos Con Geidad nomás sube este manga Uy, casi esa bomba, se hubiera caído ahí Semana también estaba en la guía, si te diste cuenta se desapareció hacia atrás de esa caparazón Buen lesbirro de Gerson Y a la mierda de mis defensas Y ese esbirro con bala nomás ¿Qué? ¿Y todo el mundo qué dice menos yo? ¿Qué corán? Porque tú ibas más adelante pues, los que van más adelante se demoran más en crecer ¿Qué porquería? Alguien reventó eso con castigo de Dios otra vez Ah, es porque vieron este ítem Ah, por lo menos tercero Ya Sin palabras, mi abierta Es que iba tercero yo y no sé por qué de repente salió quinto Es porque deduzco que los dos que estaban atrás mí Nos dieron tres hongos hasta cada uno Y se me fueron por la taza y me tiró Ferrek Así que me dieron a mí ¿Sabes que en esa última curva es mejor ir en la tierra? Si tienes hongos y tienes fuero de hockey Exacto, eso hicieron los dos mandos que no pasaron Y es como que acá llegó tercero Cuando pasa quinto, querida Bueno, vamos a la salga de Ciudad Muda Que es la cancha favorita de Gerson No, Ciudad Muda las pelones Me cae mal la Ciudad Muda y el Gran Azul El Gran Azul es peor que la Ciudad Muda ¿Sabes que Iván perdió esa carrera en primer lugar? Porque le tiraron castigo de Dios, creo, rayo Al más se demoró mucho más en crecer que tú Bueno, gracias por quitarme esa duda Siempre me cabreaba que yo corriendo Y era el último verga en crecer No me han crecido porque es negro Ve, salió tu piste con tu cara Bono de campo, doble bono de campo Sí, doble bono de campo de las pelotas Que hay mal esa cancha Ya, con Fe si gano esta llegamos a los setenta y pico Y creo que ahí estamos ya para finalizar el episodio Si no me equivoco Hay que ver, hay que ver Ya se fue también el que quedó primero Creo que era un italiano A rodar, eh No me dejan coger las pluminas No me dejan coger las pluminas No me dejan coger las pluminas No, maldita sea me voy a salir de la bolsa me voy a salir de la curva me voy a salir de la curva me voy a salir de la curva y me voy a botar la vid agarramos a este poderoso Uy, está haciendo pegazo para el espalda no se que fue eso Uy, está haciendo pegazo para el no, eso es peligro a todo acá no, me fui el carajo corre, vuelve a la bolsa hasta ahorita no me ha salido el ejem como se llama el ya no vas a ese puerco guardia es el que me da un maldito hongo mientras no tienen castigo de dios estoy bien se hizo que la peleo con un man no más está pisando los telones ese man si, han hecho el game está ahí pegadito haciendo sombra mientras que no llego y sigue ahí loco sí, está que está que esperar el castigo de dios también que me caiga, creo. La mínima cagada que te haga es que te pague. Exacto. Y lo hicieron. Que te haga una puerta verde. Pero me lo jale. ¿Le sirve de puta? Bien. Casi me gana. ¿Qué fue eso? A veces la verga. Y va bonito. Otra vez día se me hizo la verga. Me pongo de tu boca. Y va bonito y otra vez me explotó una bomba y me tiraron a este flor roja. Una roja por ahí que me impactó. Un vergueo. Aún queda el tiempo para una carrera más. En esos casos de la vida misma. Mira cómo está ahí. Se ve que se lanza al piso. Una ola así. ¿Y qué estoy primero? Sí, quedé primero. Casi pierdo. Estuve ahí pero me tiró el castigo dio. Me frené y le alcancé a pegar la onda a ese man. Y ahí no me pudo pasar. El man estaba esperando es eso. Sí, toda la carrera estuvo pegado como chicle. No sé qué ítem le venía que seguía ahí. Tampoco nunca me salió bien el firehop y los propulsores. A mí sí me salió el último. La tercera vuelta me salió perfecta. Perfecta. Yo te digo, ese fue lo que me cabrió. Llevo como octavo. Ese fue el hombre perfecto. Pa, subí a sexto. Bacán. Salió un hongo. Pa, subí a quinto. Bacán. Llevo allá. Bajo. Pa, 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 pa. Unseavo. Es una sola. Si en una sola curva me mandaron el carajo. Me dicen uno más y llegamos a los 800. No creo que lleguemos a los 800. Pero llegamos ya a los 90 y pico. 7.90 ya lo creo que termino. Vamos, vamos, vamos. Y me sigue ese mono todavía. Casi me voy al carajo. Ya me pasó el Quattmeyer ese. ¿Qué? Quattmeyer no dice ahí. Quattmeyer no sé qué. Quattmeyer no sé qué. No sé qué carajo. Iván se lo bajó para un ineazo. ¿En el aire? Eres mono. Toma tu onena. Ni porcidas. Para Iván. Lo quería porque lo desarrójame con Kelly. Qué asco loco. Qué asco. No traería una mierda de nada. Ya, pues. ¿Qué pasó viejo Yersu? Un competidor sale así de la nada. Todo en el lado. Apareció enfrente de como tres manes que estábamos ahí. Con rojas, loco. Eso está todito. Ya, pues ya se daba una vez chat. Ya se daba una vez chat. Ya se daba una vez. ¿Qué pasó ese man? No sé qué carajo me pasó ahí. Un mame bajó con roja otra vez. Con la única deidad que me bajan. El paso no me dejan coger ítem. Si, si, si. Vamos a estar hablando de esta maricona. Esta maricona. Está que adelante lo voy a dar. Uy. Eso fue a suerte. ¿Cómo así? No. Ya vio que el carajo. Era muy tarde ya. Dejen de darme hongos míseros. Maldita sea. Ya perdí. Todo se fue al carajo. A mi puntada. Un poco asco. Todo se fue al carajo. Todo. Todo lo de la tarde. Todo lo de la pasión anterior. Lo de la pasión anterior. No se fue a mi. Esta gente llora. Lo que nos costó como una hora de hacerlo. Lo olvides en una carrera de 3 minutos. Literal. 3 minutos. Tu carajo. Qué desgracia. Cualquiera se frena para que me deje un lugar más arriba. ¿Qué? No. No, no, no. Mira, 30 puntos abajo. El de poner tachuelas para que los otros no computas. Bueno, subimos por lo menos 20 creo. No. Sí subimos algo porque estaba en 640. ¿40? Estaba en 40. Solo subimos 19. Pero estaba en 640. Estábamos en 80. No me vengas con esa psicología de la bolsa. Muy bien. Nos vamos con la derrota, amigos. Espero que hayan disfrutado este episodio aquí en Camino a 20K. Nos vemos en una próxima. No olvides acompañarnos. Ya sabes. Escríbenos si quieres estar en el grupo de WhatsApp de aquí de Paliza delante de tu canal de juegos. Hasta otra, brothers. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.